Pues ya podemos agregar tres cadáveres más en Veracruz, tres cuerpos descuartizados. A ver, escuchamos a Marcos Hipólito con este nuevo crimen descubierto. Sí, pero los encontraron ayer y pues es un hallazgo terrible porque un vecino descubre tres bolsas de plástico de color negro, esas grandotas que se utilizan para acumular la basura a un costado de la carretera que conecta a la cabecera municipal de Soledad de Doblado, Veracruz. Este municipio está ubicado entre Córdoba y el puerto de Veracruz, Tramo, Paso del Macho, Boca del Río. Pues se le ocurre abrir una de esas bolsas y vaya sorpresa porque estaba un cadáver descuartizado, todo separado. La cabeza, los brazos, las piernas, el tronco dio aviso a la policía municipal y ya que llegaron se dieron cuenta que en cada bolsa estaba el cuerpo descuartizado de una persona. En total dos hombres y una mujer. Les calculan entre 30 y 40 años de edad. Hasta el momento ninguno de los tres ha sido identificado, pero ahí los fueron a votar en este municipio Soledad de Doblado en el estado de Veracruz. Pero a ver, ¿los tres están descuartizados o nada más uno? Los tres descuartizados. ¿Qué propósito tendrá el que los criminales exacerben todavía más su rencor, su furia, su inconformidad para trozar los pedazos? Que no es tarea fácil, además. Es absurdo, ¿no? Y que deja una serie de detalles que podrían perseguirse y dar con los culpables. ¿Qué? Porque ¿cuánto puede sangrar el hecho de descuartizar a tres personas? Muchísimo. Las imágenes que quedan en el individuo que ejecuta esta acción son brutales. Son para no dormir tranquilo nunca más en tu vida, pero solo lo entiendes en función de que estén intoxicados o totalmente cerrados a una emoción de compasión. Ya no sienten, ya no reflexionan. Al contrario, se llega a encontrar placer en esto. Y por un lado es el mensaje. Por otro lado es dificultar la identificación. Por otro lado es que quepan en una bolsa y arrojarlos. Tal vez para no dejar en el lugar donde los asesinan. Eso. Huellas, testigos, nada. Y tirarlos. Pero antes se investigaba cada crimen de esta naturaleza hasta el final. Ahora se suceden con tanta frecuencia. Que no hay tiempo. Pero si una persona hace esto sin sentimientos, ¿no significa que lo hace frecuentemente? Sí. Entrenados para matar. Decía, la mayoría de los homicidas te dicen, lo difícil, lo duro, lo que realmente te duele es matar al primero. Pero después de eso, ya no. Y si ese es el eje de su vida, su actividad, y saben que su vida puede ser muy corta porque están expuestos a lo mismo, ya no les importa. Era la tarea del ponchis. El ponchis ponchis es el jovencito que fue entrenado, fue hasta dirigido por la familia para hacer ese tipo de actos. Que tú dices, bueno, no te explicas cómo un niño, después adolescente, se dedicaba a hacer eso. Pero él dice, él contaba que lo drogaban y que así empezaba a realizar esas actividades que después ya no le causaban en cierto modo impacto. Era uno más, uno más y uno más. Pero si el pozolero... También, desbaratar los cuerpos. Es otro caso también que nunca supusimos que existiera en nuestra historia criminal. La ejecución de cuántos, más de 200 personas en un predio en San Fernando. ¿Fueron 73? No, pero no fueron en San Fernando. En pozos distintos. Lo de San Fernando fue una ejecución. Bueno, la ejecución de los... Pero lo del pozolero... Ah, no, no. En principio fue en otro rumbo del país. No sé si Sinaloa o Chihuahua, que fue donde... O Tijuana, donde lo encontraron. Tijuana, ¿verdad? Sí, además él no los mataba. No. No, él nada más se deshacía de los cuerpos. Mira, la película Amarga Pesadilla pinta a una familia con deficiencia mental y con una abstinencia educativa, cultural y sexual. A la hora que llegan los excursionistas, todo el sadismo, toda la fantasía, más el déficit intelectual, los lleva a esos crímenes tan espantosos, donde se convierte en un motivo de alegría y de placer para ellos. Yo no puedo pensar en estos criminales que lleguen a tener una inteligencia ni siquiera normal. Yo creo que algún nivel de déficit hay. Liliana menciona a este niño, Bonchis. ¿Es entrenado para matar? No. El origen son las drogas. Él desde muy pequeño comienza la ingesta de drogas, porque sus hermanas están liadas con adictos y narcotraficantes. Y ellos son los que en un momento se dan cuenta de las posibilidades que este niño tiene. Una cosa es ser astuto y bajo los efectos de la droga, armarte de valor. Y otra cosa es ser un criminal nato. Y en muchos de estos surge esa criminalidad que está oculta a la hora que tienen la oportunidad, que tienen la posibilidad de drogas y dinero fácil. Y ahí es donde se cierra el círculo. Y hay otra película que también me remite mucho a estos casos, la del infierno, que cuando la vi la primera vez, y creo que nos sucedió a varios de los que estamos aquí, nos parecía exagerada, fuera de lugar, una pesadilla. Pero que después vas viendo como un hombre que tenía buenas intenciones, que regresa a México después de vivir una experiencia en Estados Unidos, quiere empezar a trabajar, a hacer una buena vida, y las circunstancias lo van llevando a convertirse en parte del crimen organizado, de volverse un sicario. Y que sí, al principio tal vez le costaba trabajo ejecutar a alguien, pero después se le hace normal. Y así va cada vez involucrándose más en asesinatos hasta que después ya es algo normal. La vida supera la fantasía muchas veces. En el caso de Amarga Pesadilla, pues es un caso real, asentado en la historia, fue de los primeros que escandalizó al mundo. Pero en cada país tiene su amarga pesadilla, tiene sus circunstancias extremas, que llevan a los individuos a buscar de mil maneras el sobrevivir. Y el psicópata no nace, se hace. Muchas veces al interior de una familia, con una serie de deprivaciones, repito, en todo sentido. Pero la principal es la emocional. No necesariamente el que nace en un ambiente deprivado va a ser un homicida ni un asesino a sueldo. No, al contrario. Precisamente porque nace en un ambiente carente de muchas cosas, busca la forma de superarse. ¿Dónde está la clave? En los padres, en la formación de valores, en los límites, en la comunicación. Bueno, pero eso necesita un terreno propicio. Sí. La impunidad. Así es. Van de la mano. Van de la mano. Si tú tienes todas esas carencias y delinques, eres castigado. Pero si no eres castigado, aprendes el camino de la delincuencia y cada vez es más y más. Pero es la impunidad de la justicia, no la impunidad de los contrarios. Lo dijo Dora. Ellos saben que les va a pasar lo mismo tarde que temprano y viven bajo esa espada. Pero la de la autoridad a esa no le tienen miedo. Qué curioso que le tengan miedo a los grupos rivales y no a la autoridad. El ponchizo está cómodamente instalado en Estados Unidos. No sé si cómodamente es un muchacho, no va a tener una vida normal nunca. Por más que quiera dormir tranquilo, yo te aseguro que no puede. Que una vida normal no la va a tener nunca, no lo sé. No soy antropólogo ni psicólogo. Pero seguramente que no la tendrá nunca en su vida. Oye, y en Veracruz se están dando cosas muy difíciles. Hace dos o tres días encontraron seis cuerpos desnudos, también medio metidos en bolsas, en plena carretera de Jalapa, Veracruz. ¿Será esta la respuesta? El cartel de Jalisco se expande a Veracruz para enviar drogas por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Ese es el punto. Las plazas, salida al mar, por aire, tierra y mar. Jalisco ahorita está cooptado, está sobrevigilado. Pero mientras más plazas tengan, mayor número de inversiones y de ganancias van a tener, porque además son estados muy ricos. No es nada más la salida de la droga. Es lo que se puede explotar, invadir, extorsionar y quitar a los habitantes en estos poblados. Michoacán, Veracruz, ¿de qué estamos hablando? De todo, mineral, agricultura, petróleo, lo que quieras. ¿Hay ganancia para todo? Para todo. ¿Y cómo se va a poder luchar contra tan enormes ingresos? Cuando se luche primero contra la impunidad al interior de las estructuras gubernamentales. El cuerpo de otro periodista veracruzano, Armando Saldaña Morales, fue localizado muerto en Oaxaca, presentaba cuatro impactos de bala y rastros de tortura. Otra víctima más de una labor que consideran una de las más peligrosas ejercidas en este país. Y a pesar de una ley que inventaron para proteger a los periodistas, que no sirvió absolutamente de nada, por lo visto. Porque en Veracruz ha sido uno de los estados que últimamente los periodistas se han visto más agredidos, sentenciados a muerte, porque alguien le molestó lo que escribió, porque delata lo que todo mundo calla. Y eso ha sido la sentencia de muerte de todos estos trabajadores del periodismo. Y ya está.